Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Príncipe del Culto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual de dominación, ya que el día de ayer no alcancé a hacer los videos por trabajo, por consultas, pero les puse un mensajito que hoy iban a hacer los videos de dominación y de arrepentimiento. Este ritual es de dominación, es bien fácil, me pidieron un ritual que fuera fácil y que lo pudieran hacer en su casa muy fácilmente, pues este es uno de ellos, ok, es muy fuerte, muy poderoso, así que también con tu fe y creyendo, pues más fuerte, más potente se va a volver, ok, vas a ver los cambios de esta persona muy rápidamente. Este ritual lo puedes hacer cualquier día de la semana, no importa el día, no importa la hora, y aparte se puede hacer este ritual para cualquier persona, sea hombre, hombre, mujer, mujer, no importa el género, ok. Lo que vamos a necesitar para esto, vamos a necesitar un papelito blanco, que no tenga rayas, que no tenga absolutamente nada. Ya ustedes tienen que verlo cortado en las cuatro orillas con sus manos, ok, para quitar las energías de terceras personas y ponerle la energía de nosotros, ok. No tiene que tener nada de líneas ni rayas, absolutamente nada, porque se echan a perder los trabajos, ok. Cuando tienen líneas se bloquean, entonces no se puede hacer con líneas. Y vamos a ocupar un vasito de cristal o copa, lo que ustedes tengan, discúlpenme, discúlpenme mi gente, que pausé un momentito el video. Ok, van a agarrar, ustedes van a necesitar un vaso o copa de cristal, ok, que sea cristal, ok. Y vamos a ocupar agua, agua natural, agua de la que tengan, que ustedes tomen, de esa agua vamos a necesitar, ok. Voy a poner por aquí. Vamos a ocupar un marcador, perdón, un marcador que sea negro, un marcador negro, ok. Ustedes si quieren pueden poner una velita blanca como la que tengo aquí, ok. Esto nos va a ayudar a que se abran las puertas, a que se abran los caminos para este ritual, ok. Entonces, pueden poner una velita blanca, la prenden antes de que empiecen todo. Tienen que estar tranquilos, tranquilas, pensando en lo que están haciendo, concentrados y poniendo toda la fe y toda la energía positiva, ok. Y aparte vamos a necesitar azúcar. Algo muy importante aquí, si la persona es de tez morenita, vamos a usar azúcar morena. Si la persona a la que le vas a hacer este ritual es poquito blanca, vas a necesitar azúcar blanca, ok. Ya que tengas todo y que estés listo o lista, vamos a ocupar otra cosa muy importante que se me estaba olvidando. Vamos a ocupar poquito café, café del que tenga. ¿Por qué vamos a ocupar café? Porque aparte de que a esta personita la vamos a desesperar también, ok. A esta personita también la vamos a desesperar. Entonces, necesitamos también café. De la marca que sea, no importa, ok. Ya que tengas todo, lo primero que vamos a hacer y que prendiste tu velita, que es importante que la pongas. Como te dije, te puede ayudar muchísimo a que se abran las puertas y los caminos para este ritual. Para este y para todos. Siempre a veces es necesario tener una velita que sea específicamente para eso, ok. Aparte de los rituales cuando tú trabajes con velas. Lo primero que vamos a hacer con el marcador, vas a poner el nombre completo de esta persona, ok. Vas a poner el nombre completo de esta persona. El nombre completo, si sabes la fecha de nacimiento la vas a poner porque es muy importante poner exactamente la información de las personas, ok. Y vas a hacerlo, lo puedes hacer tres veces o cinco veces, ok. Puedes poner el nombre de esta persona tres veces o cinco veces. Yo se los voy a hacer con tres veces. Ustedes lo pueden poner el nombre cinco veces de esta persona, ok. Es el nombre completo y la fecha de nacimiento, nombre completo y fecha de nacimiento, nombre completo y fecha de nacimiento. Ya que lo pusiste, es muy importante que tenga los datos. Como siempre te he dicho, si los tienes y no los tienes, no puedes hacerlo. Así de simple, ok. Ya que pusiste el nombre de esta persona, arriba del nombre vas a poner el tuyo, ok. El nombre tuyo completo y arriba de la fecha de nacimiento de él vas a poner la tuya. ¿Por qué? Porque vamos a estar encima de esta persona. Que no se va a entender al último, no importa. Ok, lo voy a poner por aquí. Ok, ya pusiste el nombre de esta persona, encima vas a poner el tuyo, encima, encima de él. De la fecha de nacimiento, encima de la de él, encima de su nombre, de su fecha de nacimiento, encima de su nombre vamos a poner el de nosotros y de su fecha de nacimiento, ok. Ok, ya que lo tengas escrito, ya que pusiste primero el nombre de él, su fecha de nacimiento tres veces y después que pusiste encima del nombre de esta persona, de él o de ella, pusiste el tuyo igual tres veces. ¿Qué vas a hacer con esto? Esto lo vas a doblar hacia ti. Así, antes de que lo dobles a la mitad, así, lo doblas a la mitad y ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar saliva con tu dedo, con el que apunta. Si eres derecho es con este, si eres izquierdo es con este. Vas a agarrar saliva y la vas a poner encima de los nombres. No lo vayas a poner de atrás para adelante. Tú empezaste a escribir de aquí para acá, pues la saliva la vas a poner de aquí para acá. Una vez, dos veces, tres veces. Ok, y lo doblas. ¿Qué vamos a hacer con el vaso? Esto lo vamos a poner aquí adentro. Ok, si ustedes pueden agarrar un vaso más grande, pues más grande para que quepa. Ok, vamos a ponerle el agua. Que se llene totalmente. Ok, aquí no puedo poner un vaso más grande porque no se ve. Ok, entonces ustedes van a llenar que se tape todo el papelito donde escribieron los nombres. Que se tape de agua. Ok, ya que se tapó, ustedes le van a poner. Si hicieron el ritual tres veces el nombre, van a usar tres cucharadas de azúcar. Si hicieron el ritual con los cinco veces el nombre, van a usar cinco cucharadas de azúcar. Ok, yo voy a poner poquita nada más. Ya que pusieron el azúcar, vamos a ponerle café. De café solamente le vas a poner una cucharada de café. No le pongas más. Con una es más que suficiente. Ok. Ya que le pusiste el azúcar. Perdón, el café. Le pones una cucharada. Para que esta persona, y cuando lo estés poniendo, vas a estar diciendo el nombre de esta persona. Fulano de tal. Con este café te desesperas. Para que regreses a mí. Vengas a mí. Dominado. Dominado donde estés, estás dominado. Si esta persona está contigo, pues vas a estar diciendo el nombre y que va a estar dominado. Ok. Ya que lo hiciste. Como te dije, si eres derecho lo haces con este. Si eres izquierdo con este. Y lo vas a batir con tu dedo. No importa que el papel se moje. Ok. No importa que se moje. No importa. Que se moje. Que se moje. Y ya que lo batieron, lo batieron, lo batieron, lo batieron, lo batieron. Y cuando ustedes lo estén batiendo, van a estar pidiendo que quieren que esta persona haga. Ok. Ya que lo hicieron, ya que pidieron todo, ¿qué van a hacer con este frasquito? Este frasquito lo van a poner en lo alto. Sea arriba de un ropero, arriba del refri, donde esté alto, que nadie lo vea. Ahí lo van a dejar 24 horas. A las 24 horas van a agarrar esto y lo van a tirar afuera de su casa. Puede ser en el jardín, puede ser al lado del árbol, puede ser al lado de su puerta, pero tiene que ser en su casa. No puede ser en otro lado. Tiene que ser en su casa. ¿Por qué? Porque ahí tú vives con esta persona. Ok. Y entonces este trabajo es para eso. Pues para dominar a esta persona y para desesperarla. Ok. ¿Por qué desesperarla? Porque si esta persona se va con los amigos y no regresa y llega anoche, pues lo vamos a dominar y aparte lo vamos a desesperar para que siempre esté ahí con nosotros. Ok. Eso es lo que necesitamos. Entonces este ritual nos va a ayudar muchísimo, pero tienes que hacerlo con fe y creer en lo que estás haciendo para que veas los resultados muy rápidamente, mi gente. Ok. Pues mi gente, aquí hice este ritual fácil, pero muy, muy, muy fuerte, muy poderoso. Les voy a ayudar muchísimo. Pues mi gente, no dejes de suscribirte a mi canal, Príncipe Oculto. Compartir, darle like, darle a la campanita. Recuerda que aquí está mi número de WhatsApp. Pues si me mandas un mensajito, pues tiene que ser WhatsApp. No contesto llamadas. Ok. No contesto llamadas. Solamente este número es para consultas y trabajos personalizados. ¿Sale mi gente? Pues mi gente, muchísimas gracias. Los veo en otro video.